Hasta la comisaría Cesar Yatas de Chiclayo se hizo presente el ciudadano de nacionalidad colombiana Fernando Mosquera de 31 años de edad, quien denunció a dos sacerdotes quienes pertenecerían a la diócesis de Chiclayo por una presunta estafa, tal y como da cuenta el parte policial. Los supuestos clérigos fueron identificados como Arturo Vallejo Nieves y Orville Villanueva, este último quien ofreció entregar una beca en licenciatura en filosofía en una universidad italiana al ciudadano colombiano, quien habría hecho el depósito de 2.500 dólares. Sin embargo, al llegar a Chiclayo por dicha beca, ambos sujetos le solicitaron 500 dólares adicionales para aviáticos y le requirieron que espere para ir en busca del padre Gabriel de la diócesis, pero nunca volvieron. Ante esta situación fuimos hasta las instalaciones del obispado en el centro de la capital de la Amistad, donde el vicario general Ricardo Guerrero descartó que ambas personas pertenezcan a la diócesis chiclayana. ¿Hace cuánto tiempo ellos dejaron de pertenecer a la iglesia católica? No, yo no sabría decirlo. Lo que podemos decir es que no sé nada, no sabemos nada. Simplemente que no pertenecen a la diócesis de Chiclayo, nada más. Son de otra, a lo mejor son de otra iglesia. No, no son de acá. No sabemos quiénes son, ¿no? ¿Pero sí les preocupa, don padre, que este problema se mantenga por mucho tiempo? Sí, no, no nos preocupa. El agraviado sentenció que además los falsos sacerdotes chiclayanos se llevaron su pasaporte, documentos de suma importancia para volver a su tierra natal Colombia, donde conoció a ambos sacerdotes, quienes participaron en la conferencia del Centro de Renovación Carismática en su país en febrero del presente año.